bienvenidos amigos del canal fuertes críticas a marta lópez álamo la novia de kiko matamoro y es que por lo visto está haciendo un show de truman un gran hermano llamarle como queráis pero es que está vendiendo el minuto a minuto de lo que está sucediendo allí y no es una no en unas condiciones bastante agradables no primero fue ella la que hizo las grabaciones yendo en la ambulancia no sé para qué es decir no sé si por eso le pagaron un dinero y exageraron a lo mejor un poco la dolencia porque entiendo que si tú quieras una persona lo último que te pone a hacer es una grabación para venderla para ganar dinero y por supuestísimo que todo este tipo de cosas que están haciendo pues las redes sociales están ardiendo por culpa de lo que están haciendo y es que no sólo kiko matamoro es el que está encima llamando a sálvame y demás sino que la propia marta también está metida en el ajo desde el principio y aquí vemos algunos de los comentarios de los tuiteros que no entienden esta circunstancia no por ejemplo una dice a ver yo no entiendo una cosa estando tan malito como dice para que lograba cuando ibas en la ambulancia no se entiende yo tengo a alguien que quiero en esa situación y no hago el teatro barato que hacéis vosotros por protagonismo hacéis lo que sea y es que yo creo que lo que están haciendo ambos es comprar caché para luego cuando se acabe todo esto tanto uno como la otra tener ese caché ganado para un sábado de luz un sálvame en una exclusiva portada y en lo que están buscando tenemos a otra por ejemplo otro que dice si estuviera y calladito y no mercadear a is con vuestra vida nadie hablaría de vosotros esto lo provoca y vosotros para vuestros propios beneficios esto es en respuesta tanto un twitter como el otro a un tweet que subió a sus redes sociales de instagram la propia marta lópez álamos y estas son respuestas a sus cuestiones no que como podéis en la situación en lo que yo estoy meterse conmigo y demás lo que decía marta más o menos en el enunciado de su youtube de su vista gran y esta era la por respuesta que le estaban dando por ejemplo estas dos personas también es cierto que tiene bastantes mensajes de apoyo tanto a ella como aquí con no hagáis casos a los haters pero lo que sí es cierto que cuando vende miseria pues al final la gente pues eso no lo ve bien es decir estas imágenes que estamos viendo de hace varios días por ejemplo tanto de kiko matamoros cuando se recibió pero que estaba bastante mal se le veía la cara pálida se le veía cara incluso con poco color color amarillento entendidos por muchos de vosotros que sois médicos y me habéis comentado que eso es la esa piel amarilla que no tenía bien el hígado y demás ahora estas imágenes de la ambulancia como recordaréis vendidos por ellos mismos es decir esto no es lógico que venga dios y lo vea pero que esto para mí no es lógico así que nada amigo me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mis suscriptores suscriptores de enrique garcía youtube